Ella me dice que la llame, llame y yo quiero que me lo mame Quiere que llame y yo que mame Dime que hacer, te quiero comer, toda la noche te lo voy a meter Ella me dice que la llame, llame y yo quiero que me lo mame Quiere que llame y yo que mame Que rico, que rico se siente, mamita a mi tu no me mientes Quiere que la llame, que le extrañe y la ame Y lo que ella no sabe que mi corazón no cabe Sin sentimiento, el corazón frío, mami no te miento, estoy vacío No siento amor, ni siento cariño, yo solo quiero ese totito lampiño Y muy rico me lo mama, siempre que la llame pa' que venga a mi cama La trato como puta y es una dama, chinga porque le gusta, no por mi fama Ella me llama, yo le picheo, siempre con un drama Porque no la veo, no es mi culpa, te enamoraste mi huevo No soy tu gato, mucho menos tu jevo Cuando yo te llame Mike, como está Ibai No me tires perfect time, que pa' ti no hay time Yo solo quería montarte y darte una ride Pero te enamoraste y quieres cantarte de like Si quieres chingarle, entonces yo bajo Busco una excusa pa' no ir pa'l trabajo Solo con tal de comerte esos gajos Si quieres cariño, vete pa'l carajo Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame Y yo que mame Dime qué hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Sube pa' mi cuarto y dime qué quieres Yo te prefiero de todas las mujeres Si estás soltera, tú quieres que llame Tú quieres que la copa te la derrame Mame, te habla tu favorito Comerte completa como te lo explico Ay qué rico, eso allá abajo blandito Tú eres mi gatita y yo tu gatito Te aruño todos los días a la espalda Y cuando lo hacemos te doy en la nalga Tú sabes que tú eres una palga Vamos a dejar todas las cuentas salda Qué rico, cuando lo hacemos en la cama Y vuelve y me llama pidiéndome flama Dime bebé, qué vamos a hacer Si tú sabes chula, qué te voy a complacer Ella me dice que se pone inquieta Que se hizo la lipo, la narga y las tetas Puñeta, te pusiste durota Rica, rica, con grandes te tosta Mamá sosta, voy a ponerte de capota Yo sé que conmigo te le eché en la boca Y dime, si conmigo te envuelve Pa' cuando te llame, a ver si resuelve Ella me dice que la llame, llame Y yo quiero que me lo mame Quiere que llame, y yo que mame Dime qué hacer, te quiero comer Toda la noche te lo voy a meter Y yo sé, bebé Puyo, man, del real Durante el coach Dímelo a usted Oye, pa' que tú quieres que te llame No tengo un cara que decirte Ah, bueno, sí Vamos a chingar No comen de irreal No, 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 no.